Música Muy buenas noches amigos, esta es la edición de sábado de Punto de Vista a través de Ecotelevisión. Hoy estamos con Guillermo Gandarías, vamos a hablar sobre un tema bastante importante. Se ha generado polémica a partir de esa semana por el proyecto de ley que ha presentado el congresista Carlos Bruss sobre la unión civil con personas por diversidad sexual. El cardenal Juan Luis Cipriani ha mencionado una situación bastante... A veces uno se pregunta si es en la iglesia que esperamos, o el representante de la iglesia aquí, la iglesia católica. Hay una polémica en las redes sociales, los congresistas, como el señor Tubino ya adelantó opinión indicando que el matrimonio es uno solo entre hombre y mujer y que lo demás no existe. O sea, uno también señala y refiere hasta dónde nuestro país es más que tolerante, se respetan las diferencias. Y por eso vamos a hablar con el monitor de la décima ronda del Fondo Global, el señor Guillermo Gandarías. Él pertenece a la Asociación Despertar, una organización que agrupa, que está integrada en su totalidad por personas por diversidad sexual. Guillermo, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Quiero empezar un poco con este marco para luego entrar a hablar del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Cómo asumen ustedes hasta dónde están en la discusión nacional que se ha generado producto de la Unión Civil? Estamos hablando de derechos, estamos hablando, Giovanni, del movimiento homosexual, señalaba que es un paso importante, pero que no estamos hablando de igualdad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es saludable que en estos momentos se esté tomando este tema en todo el país, porque se ven algunas reacciones a favor o en contra de nuestras necesidades como población. Algunos están a favor o en contra, algunos radicalmente, pero nosotros simplemente queremos que la gente entienda que es necesario que se le dé la seguridad a las personas cuando conviven, los personas del mismo sexo, la seguridad en salud, la seguridad en beneficios sociales y la seguridad en física, porque también hay convivencia y también hay agresiones, tenemos que tener presente que hay que tener siempre el tipo de seguridad civil para poder vivir mejor. Ahora, no sé por qué siempre lo satanizan cuando creemos que haya un derecho de igualdad de oportunidades y también sobre seguridad social. Ya, es justo sobre eso. La gente no dimensiona y dice, pero bueno, no es matrimonio, es unión civil. ¿Qué está en juego? Estamos hablando de personas del mismo sexo, sean varones o sean mujeres, en el caso de lesbianas o en el caso de gays, que tienen años de convivencia con una pareja y que, por lo tanto, quieren a futuro, porque ya están haciendo una relación de familia, aunque a muchos les disguste el término, de garantizarle el tema de la salud, sobre todo el tema de la salud, la seguridad social. Pero estamos hablando también de otra dimensión en la cual ustedes han estado muy alejados, o sea, el tema del reconocimiento y ser sujeto de derechos. Así es. La gente debe entender un poco que uno busca la seguridad, más que todo, ¿no? Y cuando me refiero a salud, es como, por ejemplo, tú te casas con tu esposo, tu esposo se asegura y tú automáticamente tienes el seguro social, y te puedes atender en el seguro social. En el caso de nosotros no sucede eso. ¿Por qué hay esas diferencias? Si yo también pago los mismos impuestos, tenemos las mismas obligaciones, también debemos tener los mismos beneficios en cuanto a la pareja con quien convives. Esa es parte de salud. Por la parte de beneficios de ganancias de gananciales, por ejemplo, si vives con una persona por mucho tiempo y has generado bienes acumulados, entonces, al terminar la relación, como un divorcio, tienen que separarse también los bienes acogidos por los dos. O en el caso de que uno de los dos muera, tienes el derecho a heredar lo de tu pareja, lo que hasta ahora no sucede. Y eso es lo último, que también queremos es seguridad física, es porque cuando hay una relación de convivencia, pues puede también haber problemas y puede generar ese tipo de cosas que puede haber violencia también, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es tu opinión? Tú eres como monitor de la décima ronda, acompañas al movimiento Elisa Natalia, al movimiento de personas que viven con BH, personas de diversidad sexual de Pisco, de Chincha, de acá mismo Ica. ¿Hasta dónde ustedes están empoderando el tema? ¿Hasta dónde ustedes también están exigiendo esta situación? Porque lo que hemos visto, el movimiento homosexual en Lima, su ser paredes que es su gerenta en la municipalidad de Lima y en su condición de lesbiana también ha salido a opinar, pero vemos un conjunto de opiniones de los grupos de diversidad sexual y por otro lado tenemos una corriente más conservadora, ortodoxa, que refiere que niegan esta posibilidad. Bueno, en este país tenemos una idiosincrasia muy variada. En la misma comunidad gay hay a favor y en contra sobre cómo llamarle a esta situación, unión civil o matrimonio. El matrimonio suena un poco más hombre-mujer y mejor no tomarlo, otro mejor unión civil, que es mucho más contrato. Vamos ahí entre un grupo que está a favor o en contra, por el mismo término nada más, pero al final digamos a lo mismo de la seguridad social que queremos tener con este tipo de derechos. ¿Confían ustedes que eso prospere en el Congreso? Carlos Cruz ha dicho que tiene por lo menos la bancada fujimorista un buen grupo y con las otras alianzas también. Esperemos de que se tome en cuenta. No sería el primer país que ya lo asume, ya tenemos alrededor de nuestros países vecinos también ya avances grandes en cuestiones de derechos en población LGBT y si es así sería un gran paso para la población en quitar un poco, dejar la famosa inclusión que queremos en nuestro país. Además ese gobierno ha señalado el tema de la inclusión. Así es. Pero sí, Guillermo, hablemos un poco del trabajo en ICA. Se acaba de dar durante esta semana un conjunto de elecciones y quiero que nos expliques un poco cuál es el objetivo con los diferentes grupos de diversidad sexual están eligiendo una representación. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Sí, pues, nos hemos tenido la necesidad de tener a un representante de los chicos trans, a un representante de los chicos gays que sean elegidos democráticamente por la misma población. De que no sean simplemente que se autodominen los representantes de la población LGBT, que en ese momento yo lo hice, ¿no? Porque era el momento propicio para poder generar un tipo de beneficio para la comunidad. Pero ahora la gente está más empoderada, quisieran participar, pero tiene que ir esa persona con el respaldo de su población. ¿Son cuatro organizaciones que se han presentado? Son cuatro grupos, en este caso Despertar, Elisa Natalia, Mopi y Milmas. Ya. Entonces, cada uno está eligiendo su representante. Bueno, ya lo hizo, en todas las semanas estamos trabajando bien con ellos y la otra semana tenemos ya el resultado general de quienes van a representar a la comunidad en las reuniones en que se les invite para poder... Quiere decir que el grupo de mujeres trans, Elisa Natalia, o varones que asumen ya su identidad y género de mujer, Elisa Natalia, la organización que trabaja en ICA, la organización del movimiento homosexual de Pisco, Mopi, Milmas, es de acá de ICA también, ¿no? También, sí. Y Despertar, a lo largo, cada uno tiene su representación. Significa que de esas cuatro representantes sale una, elegido ya son las cuatro. Son las cuatro que van a rotar en el transcurso de dos años. Ah, una colegiación. Ah, así es. Activa colegiada. Cada uno va a tener un tiempo de representación en la comunidad y cuando uno de ellos representa, como uno representa a todas. No solamente a su grupo. Ah, las cuatro organizaciones. Así es. ¿Qué van a hacer ellos? Primero van a irse a Lima a capacitarse, a poder tener claras las cosas de cómo va a ser la representación a nivel de la región. Luego van a venir aquí, van a hacer campañas sobre difusión sobre los derechos humanos, lo que es las necesidades de la población a la que representa y van a hacer un poco de coordinación con las autoridades también para poder generar presupuestos para nosotros en algunos proyectos que vamos a presentar. ¿Significa que se van a convertir en agentes participantes para los presupuestos participativos del año siguiente? ¿Van a estar a las distancias de coordinación? O sea, digamos, dicho de otra forma, las organizaciones por diversidad sexual leídica van a tener una representación válida en estos espacios. Esa es la idea. Y con el respaldo de las organizaciones ya bien cimentadas, en los proyectos públicos, con toda la ley, van a tener esa fuerza para poder presentarse y poder tener la oportunidad también de generar esos espacios para poder mejorar nuestras condiciones como homosexuales. Ahora, el trabajo de ustedes, ¿tienen algunos centros ya de atención, ya como monitor de la décima ronda? Cuéntanos también un poco esta labor que están haciendo en ICA, quizá la gente no sepa y diga, bueno, pero ¿qué están haciendo? Tenemos dos locales que están funcionando en el cercado de ICA, un en Comayo donde trabajan las chicas travestis, y en el local de la calle Junín, en el cercado de ICA, estamos en los chicos de despertar, los chicos gays, donde hay consejería psicológica, donde hay apoyo de par a par, donde se le da pruebas rápidas para el VIH, se le da condones, se le da información, asesoría jurídica, es un trabajo muy de hormiguita que estamos haciendo a la población que se acerca a nuestros locales para poder recibir esa información y ese apoyo. Esperamos que la gente que está alrededor nuestro apoye y no genere excepcionalmente problemas para las atenciones y las atenciones en los locales. ¿Sobre qué gira el trabajo específicamente en estos centros de atención comunitarios? Gira en esto, tenemos base en cuatro agentes comunitarios que salen hacia la comunidad a buscar a los jóvenes para dar información, entregarles condones, hacerlos llegar hacia el local de nosotros, pasar por seguridad jurídica, perdón, seguridad psicológica, para que estén un poco más tranquilos y puedan seguir trabajando hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son los temas? Nos gustaría un poco de repente entrevistar a los psicólogos. ¿Cuáles son las tensiones o las preocupaciones que llevan a una persona que ya tiene de por sí un estigma cargado desde las otras miradas por la terapia o el trabajo psicológico? Porque muchos dicen, bueno, no necesariamente tiene que ver con la enfermedad, no necesariamente la enfermedad en este caso de BH, que hay un buen grupo, y no significa reducir solamente el trabajo a ellos, sino también, y hemos visto de cerca, hay profesionales de toda naturaleza. A veces la gente refiere que simplemente están relegados a la decoración o a la cosmetología. Tú eres director de un centro educativo, estás trabajando desde hace tiempo y como tú hay muchas otras especialidades. Así es, la trabajo de psicología que realizan los psicólogos en el local, más más que todo a tratar de que la gente que asiste a nuestros locales tome la vida de una manera diferente, propositiva, descargada de estrés, de la gente que discrimina, que es discriminado. Tratamos de que las cosas las vean más suaves hasta que lo vayan asimilando. Ayuda mucho la consejería psicológica para nosotros, los que vamos al centro comunitario. Y yo creo que de esta exposición de toda la comunidad que quisiera acercarse a donde se va a ser entendido, donde se va a ser comprendido, donde se va a llevar la mano, donde ahí no hay siempre querer incomodarlo, simplemente querer cogerlo con mucha naturalidad. Ahora, en perspectiva, ya terminando esta entrevista, Guillermo, ¿qué es lo que están buscando ustedes en el trabajo de la representación a futuro, las coordinaciones de autoridades? ¿Qué es lo que están planteando? Porque acaba de salir una ordenanza del gobierno regional también, aunque no es específica sobre esta población, pero sí tiene el componente de discriminación. Bueno, la idea es seguir trabajando para que la comunidad vaya poco a poco, como es un proceso largo, entendiendo de que estas poblaciones, las que somos nosotros, necesitamos también ser escuchados, ser entendidos, comprendidos, sin ningún tipo de conflictos entre nosotros, porque la convivencia entre seres humanos es la que debe de primar entre todo, y que debería de haber una igual de oportunidades para todos de la misma forma. Ok. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Guillermo Gandarías Lébano. Él es monitor regional de la décima ronda que viene trabajando en la región Ica con las poblaciones por diversidad sexual. Y hemos hablado de un conjunto de temas de interés nacional. Nosotros vamos a una pausa regional. Muchísimas gracias, Guillermo. Y retornamos aquí en Punto de Vista. ¡Suscríbete al canal!